En hora 13 tenemos espacio para todos los deportes. Este fin de semana también se celebró la tradicional carrera cerro a cerro. Como ya es habitual en nuestra ciudad, una grandiosa oportunidad para disfrutar de la actividad muscular un domingo. ¿Desde dónde venís? Desde abajo de la salida, de 5 kilómetros. ¿Pero buena compañía? Sí, mi esposa y mi niña, también estamos compitiendo. ¡Duro, duro! La idea del paseo completo es venir con ellos y que ambos troten, que todos trotemos, que todos hagamos deporte y que todos disfrutemos este tipo de eventos que hace la ciudad. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Muy bien, vamos. ¡Eso! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Eso! ¡Bien, bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡C избente! ¡Muy bien! ¡Bravo, bravo! ¿Puedes estar recortando la persona? ¿Ah? ¿Puedes estar recortando la persona? ¿Madre de la persona?